El futuro no puedes controlar Te sorprende para bien, para mal Cuando en el anterior disco, vimos por ejemplo que cuando Dorian nos hizo la remezcla, que ayer quisimos hacer dance, pero que se puede hacer más dance, y en algunas canciones vimos que nos quedamos un poquito, no llegamos al fondo, entonces en este disco es variado, yo creo un poco por eso, porque cada canción la hemos intentado llevar hasta el final, si era una canción ligera, es una canción ligera con sus arreglos de cuerda, su subida de tono, O sea, no nos hemos cortado nada, y la canción que es así bailable, pues hemos puesto un bombo y unos teclados sin complejos, y la lenta es muy lenta, y la guitarrera es muy guitarrera, en ese sentido, nunca nos pasamos, tenemos esa virtud o ese defecto de que siempre suena a la habitación roja, entonces eso nos permite estirar bastante los estilos de las canciones, sin que chirríe. Bueno, en realidad es ambiguo, o sea, sí que es un guiño un poco a la música, sí que es cierto que a nosotros siempre se nos ha visto en nuestras familias, en nuestro entorno y tal, como los bohemios, los que no hacen nada, los que incluso hemos tenido pinta de perezosos y vagos, simplemente porque no nos llegamos a la música, aunque hemos trabajado un montón, y le hemos echado incluso más horas que ellos a lo mejor en sus trabajos, pero siempre hemos sido los hermanitos pobres, un poco en ese sentido, y bueno, es un guiño a eso, realmente la letra de esa canción está inspirada en una escena de la película Little Miss Sunshine, que, bueno, habla, casi todas las frases tienen mucho que ver con una escena, que habla de, bueno, el tío gay este que sale en la peli, le dice al sobrino, que es un poco ahí, pues, típico adolescente atormentado y tal, pues que el sufrimiento, pues que tampoco está tan mal, que hay que pasarlo y tal, porque el chaval, pues, lo que le gustaría es, pues, dormirse y hasta que no pase la tormenta, pues no despertar, ¿no? Y entonces le recuerdo, le habla de Marcel Proust, que es un escritor francés, pues, mítico y tal, y entonces le dice que, que bueno, que escribió su mejor libro basándose en los peores momentos de su vida y tal, y bueno, que lo malo, pues, se puede sacar siempre, siempre cosas positivas también, ¿no? Y aprender y tal, y es un poco lo que, el kit de un poco de la canción, pero sí que tenía un poco que ver con un guiño a nuestro quehacer. No queremos ser, realmente esta canción también está, tiene mucho que ver con un libro que leí hace un par de años o tres, y que habla de un, bueno, el personaje del libro es un tío con mucho talento, es el que mejor canta de su instituto, todo el mundo lo quiere para que sea el cantante de los grupos que se van formando y tal, es un libro que se desarrolla en Stavanger, en una ciudad de Noruega y tal, y un escritor noruego, ¿no? Y yo, pues, bueno, leo a veces, es que, como vivo allí y tal, pues, me llegaba bastantes cosas de allí, entonces, pues, me gustó mucho, es un libro que más le he recomendado a todos en el grupo, espero que se lo lean porque sé que les va a, les va a flipar. Y entonces, el libro se llama Bus Aldrin, ¿cómo es? What Happened to You in All the Confucian. Y entonces, nada, el tío es, es, el personaje del libro decide, al igual que en la canción, ¿no? Salirse un poco de lo que es la vida hoy en día, ¿no? Que es el triunfo, se busca el triunfo, el ser famoso, la obsesión por que las cosas se hagan rápido. Y entonces, este chico decide, pues, eso, él no quiere ser el cantante de un grupo, él no quiere ser famoso, no quiere estudiar a la super carrera ni hacer el super máster, prefiere currar en un vivero y cuidar unas flores porque es un trabajo bonito y tranquilo y se luego a su casa y el tío, pues, prefiere una vida un poco al margen de toda la mierda que hay hoy en día, ¿no? Que es lo que nos ha llevado un poco también a esa ambición y tal, al crack este que hemos tenido, ¿no? Hemos trabajado con Sergi bastante estos años y se vino a Rockfield, nos ha grabado una especie de making of del disco, nos hizo las fotos y grabó un vídeo que saldrá en los próximos meses de La Moneda en el Aire, pero también estando en México, estuvimos un mes entero en México tocando, haciendo promoción, conocimos a René, que había trabajado en un vídeo de Dorian que nos gustaba mucho, nos lo presentaron ellos, los Dorian, en una cena y hablando, pues, la verdad es que es un crack y nos consiguió, pues, un equipo de rodaje, que la verdad es que para los que salen un poco de imagen y vean el vídeo de si tú te vas, pues, es un vídeo que está muy bien hecho y realmente el tío le ha hecho muchas horas, ha pedido muchos favores y es un vídeo de ACO importante y realmente nos surgió esa posibilidad de trabajar con él en México y la hemos aprovechado, nos tuvimos, hemos hecho, grabado, hemos grabado unos estudios de cine muy importantes de allí, todo a un precio bastante asequible y él también nos hará otro vídeo, o sea, que hay dos vídeos más del disco. Sí que hay canciones que a lo mejor no encuentran en su momento y de repente, pues, en Fue Eléctrico había bastantes, no Descartes, sino canciones que no cuajaron en Universal, también puede pasar que, pues, Jorge normalmente trae las canciones, traiga tres de un mismo muy parecidas en el sentido, la que es diferente, se abre camino y de repente te das cuenta de que hay algunas canciones que habíamos deshechas, pues, eran buenas, o en el momento a mí no se me ocurrió el arreglo adecuado o el ritmo no cuajó y sí que hemos, hemos sido, hay canciones de ahora que, antiguas, y pasó mucho en Fue Eléctrico, había muchas canciones de Universal, una época que Jorge hizo muchas canciones y algunas no las aprovechamos bien y sí que... Y bueno, estuvo bien también el hecho de retomarlas de nuevo desde otro punto de vista, ¿no? Que eso es importante, el hecho de coger las canciones y que suenan distintas, porque han pasado dos años, de repente las afrontas desde otro punto de vista, las intentas llevar un punto más allá y, por ejemplo, creo que algunas que grabamos en Fue Eléctrico, si las hubiéramos grabado en su momento cuando salieron en Universal, hubieran sido peores, ¿no? Te da tiempo a pulir las letras, a la melodía, a la estructura, de repente, pues, hay algunos cambios de producción que benefician las canciones. Y bueno, en este último disco, creo que solo hay una canción, que es una canción que no sé si en Universal estaba ya, yo creo que no, creo que fue ya más para Fue Eléctrico, o prácticamente después de hacer Universal salió esa canción. Una canción que yo le tenía mucha fe y tal, y la presenté un par de veces al grupo, pero lo que pasa muchas veces es que hay muchas canciones y entonces la gente está como embotada, ¿no? Es como, otra canción, es como, no, tío, es como ya tenemos bastantes, ¿no? Y entonces no, yo de repente, hablando con Pau y con Santi, ¿no? Hablamos, faltaría un tipo de canción así como de cine, ¿no? Que es la canción en cuestión. Y me molaría tener una canción de este tipo, tal, y yo dije, pues, yo creo que esta se puede llevar a ese terreno, ¿no? Y entonces la mandé a, se la mandé a ambos y tal, y Pau enseguida me dijo, la veo, la veo. Y Santi igual, ¿no? Y dijo, joder, esta canción, la tenemos que hacer, la tenemos que hacer, ¿no? Y yo, y entonces, no sé, me recuerdo mucho a, hay un documental de Flaming Leaves, ¿no? Que, 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 que Steven Drotz, este, el talentoso del grupo, ¿no? Que tiene ahí, ese fue el que, el que empezó ahí, pues, el origino, el riff y, y lo que es la canción de Race for the Price, ¿no? Y comenta en el documental que la había presentado a Wayne Coy y al resto varias veces, ¿no? Y que nunca le prestaron atención, ¿no? Y hasta que un día, como está ahí tocándolo, hostia, ¿esto qué es, no? Y, no, no, esto os lo he intentado meter varias veces y siempre me lo tiráis para abajo, para atrás, ¿no? Y, de repente, llega el momento adecuado, la gente conecta y lo ve y, entonces, pues, ya le, te pones a trabajar y, y, bueno, yo creo que está bien hacer eso. La verdad es que, toda, es como, todo en la vida tiene su momento, ¿no? Hay veces que, es tan importante que algo tenga calidad, como que, que llegue en el momento de que pasa por ti, ¿no? Perdedores, desdichados, sin más, somos héroes de la noche al final, mala suerte se podría decir, pero yo daré la vida por ti, no hay lugar donde me pueda esconder. Yo coincidió que en el año 93, 94, estuve estudiando en, 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 en Barcelona y vivía, pues, por aquí, por el gótico y en la calle Tallers, Carrer Tallers, por cerca de la calle, del Carrer Tallers, Carrer Notariat se llama. Y, entonces, pues, pues, nada, iba, pues, salía bastante, pues, por la Plaza Real, o sea, al Karma, iba al, 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 al SIDECAR, había, entonces, por, por ahí, por Scudiers, un, un club, así, rollo, rollo música indie y tal, que ahora no me acuerdo, como se llamaba, New York, el New York, me parece. Estaba ya en el celeste a saco, entonces, cuando empezaba, empezaban los conciertos de, toda la movida de los grupos tipo Australian Blom, Mantarray, el inquilino comunista, tal, los planetas, fue el primer BAM, ese año 94, creo, si no recuerdo mal. Y, bueno, yo empezaba a tocar la guitarra, ya, pues, había tocado con José, ya habíamos tenido una especie de grupo antes, entre los dos y tal, y, y, nada, pues, llegó, volví para el verano a, a casa, ¿no?, a Valencia, a La Liana, y, y, bueno, ya le había llamado un día, le dijo, ya tengo el nombre del grupo, ¿no?, no, vamos a llamar La Habitación Roja y tal, y el tío, La Habitación Roja, y, oh, sí, sí, y, nada, pues, cuando volví ese verano, empezamos a, a ensayar, y tal, e hicimos ya un concierto, creo, en el 94, pero, vamos, una cosa anecdótica, fue en el 95 cuando, cuando grabamos una maqueta, eh, se la pasamos a Pau, a Pau le gustó, se unió al grupo, con esa maqueta, pues, ganamos un, un concurso en la Comunidad Valenciana, con, que había casi 300 bandas, y a partir de ahí es como, cuando empezamos un poco a, a despegar, y, hombre, Barcelona, pues, para mí fue, fue básico, fue la primera vez que, que vivía fuera de, que salí a vivir fuera de, de, de mi casa, conocer el mundo, era una ciudad, pues, mucho más ciudad que Valencia, llena de guiris, de, 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 conciertos, aquí pude ver a, no sé, Radiohead, de teloneros de James, me acuerdo que a Breeders, a, a, a Lemonheads, a, el cancierto aquí en la gira de Teenies, Fanclap y Pousis, eh, bueno, pasaron un montón de cosas, ¿no?, y me dedicaba a ir a conciertos, tocar la guitarra, y ir poco a clase y tal, y, y me cambió la vida realmente, y, bueno, siempre he estado enamorado de Barcelona, luego, pues, Jordi vive aquí también, hemos venido mucho, nos gusta, y, y yo creo que sí que es bastante importante en, en, sabes, es, me acuerdo del BAM este, por ejemplo, no sé, que veías esos grupos y te decías, joder, yo, yo quiero tener un grupo y estar ahí, ¿no?, y, curiosamente, al cabo de, de unos años, pues, tocamos en el BAM. Yo, es un poco tópico, pero las dos cosas, ¿no?, pero, sí que creo que se está perdiendo por el camino la paciencia en casi todo, o sea, cuando yo a mí mismo me sorprendo, yo sigo comprando vinilos, más que nada porque es la única manera que tengo de escuchar un disco entero, el otro día me puse el vinilo de Deer Hunter y me di cuenta de que había dos canciones muy chulas que no las había escuchado nunca, y había recomendado el disco a mucha gente, ¿no?, y, y claro, eso, eso, yo noto mucho, yo, yo pincho mucho y noto que la gente joven, eh, no le da tiempo a profundizar en ningún, yo me sé el orden de las canciones de todos los que otros Smith o de Iron Maiden, no me sé ningún orden de ninguna, ni siquiera los títulos de las canciones de los últimos discos que me han gustado, porque realmente vas saltando, vas, y, y, y las películas y las series en casi todo pasa lo mismo, ¿no?, cuando algo no te atrapa automáticamente, pasas, pasas, pasas a otra cosa, y realmente hay cosas que no te atrapan automáticamente, hay que dar un poco de tiempo, ¿no?, yo lo notaba ahora, por ejemplo, hemos sacado el single, hemos decidido salir con un single que, que no era la canción más inmediata del disco, ni mucho menos, era una balada, así, épica y tal, y nos apetecía que fuera el single para darle la oportunidad a la gente, o no sé, era lo único que se podía escuchar, pues así, seguro que si lo sacamos cuando hay otras cosas, pues, no sé, le van a prestar mayor atención, ¿no?, y algún comento, a mucha gente le ha gustado, pero hay gente como, pero no es un hit, ¿no?, esto, y, eh, eh, tranquilos, tío, tranquilos, o sea, no sé, era un poco, es curioso, ¿no? Yo, mira, en Barcelona vi en el 86 a Iron Maiden y a Wasp de Teloneros, y, vamos, fue el primer concierto grande, así que, bueno, mi padre me había llevado a ver a Ruso Springsteen, y a U2, y algún, a, al Radio Futura también me había llevado, pero fue el primer concierto que, que elegí yo ir, y, el Somewhere in Time de Iron Maiden, todo, todo hits, todo clase. Pues, ya no sabría decir, tío, pues, hombre, aquí en Barcelona vi a, a Pavement una vez en un Primavera con Pau, que hace como cuatro o cinco años, me lo pasé muy bien, me he esquivado un poco pedo y, el estado de Euphoria de la Superior, pero, me encantó el concierto. Yo, pues, eh, también en, en Barcelona he visto conciertos míticos para mí, eh, la primera visita a España de, de Rem, fue, que tocaron el Palau San Jordi, con Granly Buffalo de Teloneros, que además eran buenísimos también. Ese concierto, además, está, había tres habitación roja ahí, en ese concierto, y todavía no habíamos empezado el grupo, ¿no? Y sin embargo, luego, yo también fui, ¿no? Pau estaba, ese concierto fue chulísimo. Nirvana en Valencia, con Tienes Fan Club de Teloneros. También fue bastante mítico. The GoBee Twins, también. Yo he visto, GoBee Twins, en, yo los vi en la gira de, del, ¿cómo se llama? Sister Lavergaine. Exacto. Ese concierto me gustó mucho. Un concierto mítico al que fuimos juntos fue también el de Palp, la gira de Different Class, en Valencia, una sala de 600 personas, impresionante. El último de Blur en el Primavera me parecía brutal, también aquí en Barcelona. Me pareció la, increíble, buenísimo. Bueno, no sé, hay un montón de conciertos, la verdad. Quedarse con uno es difícil. Recuerdo conciertos que hemos ido en Valencia, como, no sé, P.G. Harvey y con, con el disco, ¿cómo se llama? Read of Me. Y eso también me gustó mucho. No sé, la verdad. New Werder, por ejemplo, en el año 87, con 15 años, los vi en la Plaza de Torres de Valencia. Y vi a Annie Werder con la formación original y tocando un disco, además, bastante bueno. Aún recuerdo esa mirada, nadie me ha mirado igual. Siento el daño que te hice, no poderlo reparar. Un saludo para Música Crónica de La Habitación Roja. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.